Mi nombre es Araceli Aguilar, soy viuda, tengo 64 años, estamos aquí en mi casa. Isabelita, vení acá un ratito con la abuela, vení. Ay, es loca por los gatos, es loca por los gatos. Está vergonzosa, sí está vergonzosa. Vení, amor. Yo todos los años miro la telemaratón de UNICEF, no tengo cable, pero sí por Canal 3 lo pasan acá. Entonces, un día dije, no, mirando la campaña dije, voy a aportar. Yo sé que no es mucho, pero un poquito, uno, cada uno que podamos aportar, se hace mucho. Pero es para los niños, esos niños que están carentes de muchas necesidades de estudio, educación intelectual, falta de remedio, capacitarse, hay un montón de necesidad. A mí lo que me importa es enterarme de los niños, ¿está? Porque yo tengo nietos, y yo sé que a veces, que mis nietos, unos años atrás, mis nietos grandes. Yo tenía que ir a un comedor porque no había para darle de comer a mis nietos. Y yo sé lo que es pasar hambre, junto con mis nietos. Hoy mi hija está bien, yo estoy bien, pero yo sé. Entonces, si yo puedo aportar para que otro niño no pase esa necesidad de hambre, entonces yo digo, si yo en esta posición puedo aportar a UNICEF, sacar de lo poquito que yo tengo para aportar, yo creo que todo lo podemos hacer. Y acá es todo por los niños, todo por los niños. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!